Bienvenido a Exportaciones de Cirene. La fuente principal de ingresos en Cirene era el cultivo y exportación de la amapola y el silfio. Aunque también se exportaba el aceite de opio, no sabemos mucho acerca de su cultivo. Sin embargo, sí que hemos podido conocer detalles sobre el cultivo del silfio. El silfio, con su flor amarilla, era considerado un regalo de los dioses. Solo crecía en esta región cercana al Mediterráneo, y la exportación, a precios de artículo de lujo, era tan importante para la economía cirenaica que incluso aparecía representado en su moneda. De la raíz del silfio se extraía una resina, usada por griegos y romanos en medicinas para calmar la tos, bajar la fiebre y tratar indigestiones, entre otras virtudes. También servía como anticonceptivo. Es mencionado en varios platos de una recopilación de recetas del siglo IV antes de la era común. Entre ellas, una forma de preparar el flamenco. La alta demanda, la sobreexplotación y un posible cambio climático, contribuyeron a la extinción del silfio. La última mención al silfio data del siglo IV, y a día de hoy no se ha identificado el menor vestigio de esta planta. La plena de la criminalidad Gracias por ver el video.